Hola muy buenas, cocinando con Leste, cocinando con Manolo, hoy vamos a hacer un postre que nos gusta a todos, que es flan vamos a hacer un flan de turrón, me sobran unas pastillas de turrón de estas de navidad, aunque pone caduca, bueno todavía le ha quedado unos cuantos meses, pero vamos a aprovecharlas dos tabletas de turrón, que son de 250, 500 gramos, un litro de leche, medio de nata, para montar, caramelo líquido para el morde, vainilla, 100 gramos de azúcar y tres sobres de cuajada vale, lo que vamos a hacer es mezclarlo todo en una ollita pequeña, vamos a mezclarlo todo, bueno también tenemos aquí un morde, que es donde lo vamos a poner ahora le vamos a echar el caramelo líquido al morde, hemos echado caramelo y ahora dejamos que el mismo se vaya tapando todo, que coja una base y lo metemos en la nevera por ahí sale mi voz mía también, porque estoy viendo un vídeo que había grabado a ver cómo había salido, lo tengo puesto y aquí tenemos ya el fondo con su caramelo correspondiente y nada y reservamos y ahora lo que vamos a hacer, vamos a mezclarlo todo ponemos la leche ponemos la azúcar ponemos chorrito de vainilla ponemos la nata para montar ponemos ponemos los sobres de cuajada y este es el tercero ponemos los tres sobres y ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo un poquito y ahora por último cortaré el turrón a cachitos pequeños para que sea más fácil a la hora que se disuelvan aquí tenemos las tabletas de turrón cortamos metemos dentro aquí tenemos la mezcla lo vamos metiendo dentro tengo el frenito para que después sea más fácil que se desee que en el fuego se disuelva bueno uno del antipsisón y aquí ya lo tenemos todo puesto y ahora vamos al fuego a calentarlo a que hierva nada llevamos al fuego ahora cuando se caliente poco a poco lo iremos removiendo hasta que se deshaga el turrón deshaga el turrón dejaremos el vir y para el morde esto es cosa más fácil la dejamos en la nevera de un día para otro mejor que cuaje bien la cuajada y se quede todo bien compacto y ya está mañana ya tenemos un lo podemos poner en vasitos pequeñitos o lo podemos poner en un molde de estos grandes como voy a hacer yo pero se puede poner también en vasitos individuales bueno la de esto ya está casi casi ya no sale ningún trocito ahora cogemos y vaciamos en el molde los cachetitos de almendra que se ven ahí los cachetitos de almendra bueno lo hemos metido aquí en la nevera ¿vale? aquí en la nevera lo dejaremos hasta mañana como es por la tarde cada hora que lo he hecho lo dejaremos reposar toda la noche que cuaje bien ¿vale? volvemos mañana bueno aquí lo tenemos que lo hemos sacado de la nevera está fresquito vamos a menearlo un poquito a ver si lo podemos desmordar bien ponemos ponemos en un plato grande vamos a dar la vuelta a ver si si cae o no cae ay 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 aquí está aquí está uff qué pinta que tiene esto madre mía ahora vamos a cortar una porción y la pondremos en un platito un plato grande y la palabra mía y laенные y la otra 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y colorín colorado Aquí ha terminado nuestro flan de turrón Tiene una pinta de estar, pero algo exagerado Bueno, ¡hasta otra!